Ayer me dijo un ave que volaba por donde no hay árbol Que lo sufrido no resucite en su arroz Que el rey sol nunca murió Que saque el aire de mis ojos Que abraza el miedo con tus sueños Que sea un guerrero de sangre Para que el aire te haga baile Ayer me dijo un ave que volara Hasta desintegrarme Que la distancia, la descansación Que sufrido no resucite en su arroz Que la distancia, la descansación Que la distancia, la descansación, la descansación Que la distancia, la descansación, la descansación Para que nadie te haga baile 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 La descansación y la descansación